Hola amigos de Buenos Días Latino, es Sarita, tu diosa doméstica, aquí con mis ideas favoritas de regalos para mamá este Día de las Madres. Las primeras ideas son de manualidades como este Mom Survival Kit o Kit para sobrevivir como mamá. Utilizando agarraderas o potholders como estos, bolsas Ziploc y un poco de creatividad, pueden diseñar este kit para mamá con curitas y cosas necesarias para sobrevivir su día. Otra idea sencilla son unos collales o pulsos hecho a mano con tiras de tela y pepas o beads de madera, metal y cristal. Y esto se puede hacer con los niños y tiene ese toque personal y único para mamá. Si manualidades no son tu cosa, pues mis regalos favoritos para mamá y también abuela son estos lockets o cama feo donde mamá y abuela pueden poner sus fotos favoritos de sus hijos y sus nietos. En la lista de mis regalos favoritos también están los pulsos de Alex y Ani, que son lo último en la moda, eco-friendly o hecho con consideración al planeta verde y lo más impresionante que son hechos con energía positiva y amor. Un regalo para esa mamá que le gustan las energías y mensajes positivos. También en mi lista está un día de descanso bien merecido para mamá que hace tanto para su familia. Y Safety Harbor Resort & Spa y otros spas han pensado en mamá y tienen paquetes de masajes faciales y mani-pedis para ella. Finalmente, en vez de regalarle flores que a los pocos días se mueren, piensan en plantas florales como los daffodils, iris, orquídeas o succulents para mamá este año. Esto termina mi lista de regalos favoritos para mamá. ¡Feliz Día de las Madres a Todas! ¡Feliz Día de las Madres!